Sí, me extrañaba, ¿no? Aquí tengo a mi querido amigo Emiliano. Esta vez acabé mi tra... ¡Puta madre, Emiliano! Lo siento, es que está un poquito erróneo mi celular. El día de hoy vamos a hablar sobre algo muy curioso, y es que hace unas horas, BitHeat informó que 70 personas, 70 ARMYs, tendrán la oportunidad de tener una videollamada con Jimin de BTS. Así es, ¿cómo lo escuchaste? Y eso no es todo, ya que estos 70 afortunados también se llevarán un álbum firmado por Jimin a sus casas. ¿Qué? ¿Cómo? Cuando estas personas terminen su videollamada con Jimin, se les enviará un idol... No se les enviará un idol... Se les enviará un álbum firmado por el idol directamente a sus casas, llamada con Jimin. Más álbum firmado por él, igual a la persona más afortunada de este planeta. Bueno, bueno, pero yo quiero saber el proceso para elegir a los 70 ganadores. Para hablar de eso, es mejor que pasemos de una vez por todas a la explicación detallada. Detalles, detalles, detalles. Todos los detalles estarán en el comunicado que publicó BitHeat. El link te lo dejaré en los comentarios y en la descripción. En este mismo link también te tendrás que registrar para el sorteo. Si es que quieres tener la oportunidad de ser uno de estos 70 ganadores que podrán hablar con Jimin. Pero eso sí, lee el comunicado de Weverse completo antes de hacer cualquier cosa. Porque hay muchos requisitos que quizás no cumplas y pues sin uno de estos no te vas a poder registrar. Así que es mejor que aparte de lo que te voy a decir yo aquí, tú leas por ti mismo el comunicado. Ahora sí, los detalles. Los 70 ganadores se escogerán mediante una rifa. La fecha de la videollamada con Jimin será el 30 de marzo. Cada ganador tendrá solo un minuto para hablar con Jimin. Puedes entrar a este sorteo comprando al menos un álbum de Jimin directamente desde la app de Weverse Shop. Este tiene que ser su nuevo álbum, el cual ya sabemos que se llamará Face, del cual ya hablé en este otro video. No puedes entrar a la rifa. Si compras la versión Weverse del álbum, o sea, para entrar al sorteo puedes comprar cualquiera de estas versiones del álbum. Pero esta versión no, esta está cancelada, esta sí no la puedes comprar si es que quieres entrar al sorteo. La fecha límite para registrarte en el sorteo es el 23 de marzo a las 23.59 pm KST. Si ya preordenaste tu álbum, puedes acceder al sorteo desde el link de Weverse, el cual te lo dejaré en la descripción y comentarios de este video. Debes asegurarte de colocar tu información real, ya que esta no se podrá cambiar más adelante y es requisito colocar tus datos reales. El evento está sujeto a cambios y cancelaciones según BidHit. Asegúrate de tener tu misma cuenta en Weverse y en Weverse Shop. La cuenta con la que compraste el álbum debe ser la misma cuenta con la que te registraste en el sorteo. Solo participas si compras el o los álbumes directamente desde la aplicación de Weverse Shop. Personas de cualquier lugar del mundo pueden participar, solo que según Weverse necesitas tener la aplicación de KakaoTalk, la aplicación móvil y tu ID de esta, ya que ahí se estarán realizando las videollamadas con Jimin. Así que investiga de la aplicación antes de realizar cualquier cosa, antes de hacer cualquier cosa, porque sí, creo que por ahí muchas personas tienen problemas con esto. Si no eres de Corea del Sur, al momento de registrarte te permitirá una identificación válida. Más bien, te pedirá una identificación válida. Y para Weverse una identificación válida solo es tu pasaporte. O sea, supongo que el pasaporte de tu país. Y pues el pasaporte, claro que sí, no debe de estar vencido. Otra cosa que Weverse considera como una identificación válida es una certificación de registro de extranjeros. Debes de leer bien todo el comunicado de BidHit. Si es que quieres entrar al sorteo, es un comunicado demasiado largo. Te dejaré el link del comunicado en los comentarios. Si ordenaste este set de álbumes en Weverse, también puedes entrar a un segundo sorteo. En donde habrán 150 ganadores que podrán ganar un póster autografiado por Jimin. Todos los detalles y el link para registrarte también estarán en los comentarios y en la descripción de este video. Yo todo les voy a dejar ahí en los comentarios y en la descripción para que ustedes se vayan a leerlo. Todo les voy a dejar en los comentarios y en la descripción para que ustedes vayan a leerlo. Antes de hacer cualquier cosa, vayan y lean directamente ustedes los comunicados. Abajo también te dejaré una lista de reproducción para que no te pierdas ninguna noticia sobre BTS. Abajo también te dejaré una lista de reproducción para que no te pierdas ninguna noticia.